Yo acepto, a mí me cuestionan todos los días, todos los días, y hasta me insultan, no hay problema, ya están pendientes de todos, el día del temblor, yo me levanté, eso no es la arma, no solo es la protección de la familia y de los que estamos aquí, sino el país, yo solo estoy viendo como se mueven las lámparas, como rechina el edificio, truena, sino estoy pensando en los daños. ¿En dónde fue? Y luego a buscar información, de hablar a los responsables, a los que tienen que dormir con las botas puestas, en la Secretaría de la Defensa, ahí sí, en el teléfono rojo, día y noche, en una de esas, porque es importante informarle a la gente, para que no nos angustiemos más de lo debido. Entonces, en una de esas estaba hablando, en la oficina de Laurita, que es su escritorio, yo no podría trabajar sin Laurita, y es a la que le dicto mis discursos, es todo. Entonces, pues por eso su despacho está así, entonces en una de esas, pues hablo de ahí, y resulta que tiene libros, y tiene expedientes, pues, porque ese es su trabajo. Ahí le llegan todos los oficios, informes, y además, me guarda mis textos, los libros, le digo, necesito, sí, 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 y ahí va, y ahí está el libro, lo estoy escribiendo. Bueno, entonces, en una de esas, estoy ahí, y sáquenlos, miren, el desorden, no, es que es bastante trabajo, y además, también cuando uno escribe, cuando uno tiene mucho trabajo, pues tiene unos papeles.